Un total de 220 empresarios del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca demandaron al Instituto Mexicano del Seguro Social la condonación por seis meses del pago de sus cuotas obrero patronales bajo el argumento de que el sector se encuentra en quiebra a raíz del conflicto magisterial. Encabezados por la diseñadora Fabiola García Calvo, militantes de la organización denominada Consejo del Centro Histórico, aseveraron que el monto de las obligaciones que la iniciativa privada no podrá sufragar asciende a 20 millones de pesos. Solicitándole de una manera formal la condonación a seis meses de los pagos al Seguro Social y cuotas obrero patronal. Creo que es parte de la responsabilidad que debe de asumir también el gobierno federal por la omisión al estar resolviendo este conflicto que ya lleva demasiado tiempo, cuotas obrero patronal. No hay forma de pagarlas, estamos más que quebrados. Lo que queremos es evitar más despidos y queremos evitar que más gente pierda el Seguro Social. En lo que va del conflicto magisterial, que se agudizó a partir del 15 de mayo, las pequeñas y medianas empresas del Centro Histórico han dejado de percibir al menos 400 millones de pesos, al tiempo que aproximadamente 400 empleados han sido despedidos. Se ha actuado de manera pronta y expedita y hemos tenido unas pérdidas de cerca de 400 millones de pesos en el Centro Histórico. Lo que necesitamos es que se evite más despidos. Entonces, creo que esta solicitud al doctor Juan Díaz Pimentel. La tarde de lunes, García Calvo entregó de manera personal al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Díaz Pimentel, un documento en el que le hicieron de manera formal la petición de la condonación de las contribuciones. Vamos a esperar unos ocho días para visitarlo nuevamente y ver en qué estatus va nuestra solicitud. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. Gracias.